Bienvenidos a Amigos y amigas de Fuera del Aire, ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Rapids en tu idioma. Estamos de regreso, estamos de vuelta para el episodio número 23. Ya hemos regresado, amigos y amigas, en este podcast. Les damos la más cordial bienvenida, ¿Cómo están todos ustedes? Un gustazo que nos estén acompañando el día de hoy. La verdad que nos da muchísimo gusto que estén con todos nosotros. Un servidor José Ríos los saluda. Bienvenidos. Después de una ausencia de una semana en la cual los Rapids no iban a tener partido, no tuvieron encuentros, sin embargo, hubo muchas noticias, las cuales nosotros nos esperamos a que se desarrollaran, a que tuvieran cierto seguimiento, se procesaran un poco más y el día de hoy vamos a estar platicando de ciertas noticias o de varias noticias, incluso el día de hoy. También platicaremos sobre la previa de este sábado 16 de septiembre para el partido contra New England Revolution. Regresan los Rapids a casa después del 31 de julio, cuando fatídicamente perdimos 4 por 1 contra el Toluca. En esa ocasión se estaba disputando la Leeds Cup, el último partido de liga que se jugó en casa. Esta, si mal no recuerdo, fue el medio tiempo contra Portland, así que ha pasado muchísimo tiempo. Ya llovió, trono y relampagueó y eso que aquí llueve como locos, o sea, llueve casi siempre. Entonces, estaremos platicando sobre la previa también y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros de nueva cuenta aquí en el podcast de Rapids en tu idioma. Un proyecto que se va solidificando, que se va haciendo más fuerte, que va creciendo y que más allá de que el equipo principal no pasa por un buen momento, nosotros seguimos al pie del cañón y nosotros cubriremos a los Colorado Rapids por lo que resta de este 2023 y de cara al 2024 también. Así que, muchas gracias a todos ustedes por habernos, o por estar al pendiente, por seguirnos con todas nuestras coberturas. Tenemos muchas, muchas noticias, las cuales vamos a estar platicando el día de hoy. Podemos comenzar, amigos, amigas, con lo más evidente, ¿no? Con el elefante dentro del cuarto, como se dice, The Big Elephant in the Room, como se dice en inglés. Robin Fraser ya no es más técnico del conjunto de los Colorado Rapids. Entonces, creo yo, se tomó la decisión correcta. Bien dijo Power X Smith que probablemente era una decisión bastante, bastante complicada, ¿no? Y se entiende porque esta temporada no había tenido los números buenos, o sea, no habían sido para nada buenos los números. Rapids, creo yo, como visitante no ha marcado gol en muchísimos, muchísimos minutos. Estos últimos tres partidos que fueron ante Real Salt Lake, ante Los Ángeles FC y ante Minnesota United, pues creo fueron los que lo terminaron sepultando. Ningún gol en esos partidos, ya ni hablar de los puntos. En dos partidos consecutivos permitieron tres goles antes de la primera mitad, ante Minnesota y ante Los Ángeles. Creo yo el partido contra Real Salt Lake fue un poco más parejo, pero igual el equipo se vio muy poco peligroso en el ataque. Una noticia la cual nosotros estuvimos esperando el día lunes, por eso también no grabamos podcast, porque no queríamos adelantarnos a ciertos hechos. Nos esperamos para el día martes. El día martes por la mañana nos llega el comunicado que Robin Fraser ya no estaba más con el equipo. Una decisión complicada, como ya se los comentaba, para el técnico, perdón, para el director deportivo Powerick Smith, que puso en la balanza los años buenos 2020-2021 de Colorado y puso en la otra balanza los años malos, sus primeros meses como técnico de Colorado en el 2019, los cuales creo yo también fueron buenos. Nos rescató muchos puntos en ese lapso de partidos, ya sobre el final de la temporada en 2019. 2020 llegaron a los playoffs, más allá de que se jugó poco y nada por la pandemia y porque Colorado duró muchísimo tiempo parado por los contagios de COVID-19. 2021 se consigue una temporada de ensueño y 2022 es otro año de retroceso, es otro año de retroceso en el cual le quitaron muchos jugadores clave, pero el proyecto era claro para los Rapids de Colorado, el proyecto era claro, el cual era darle minutos a jugadores jóvenes, por eso se trajeron a Sidney Tavares, por eso se trajeron también a Rafael Navarro, jugadores con mucha proyección que llegan a préstamo y los cuales pueden activar opción de compra para el próximo 2024. Sin duda ha sido un año complicado para Colorado, sin embargo creo yo ya era insostenible lo de Fraser, creo yo se terminó tomando la decisión correcta. Triste que en un trabajo como es el de director técnico, casi siempre termina cayendo la responsabilidad en el técnico y no en los jugadores, porque es más fácil sacar a uno que despedir a cinco o seis, eso lo tenemos más que claro. Pero también este técnico, vaya, su forma de inculcar, su forma de a lo mejor transmitir lo que él sabía, pues bueno, es prácticamente, es lo que siempre dicen, el equipo como tal en la cancha es un reflejo del técnico y obviamente los jugadores van a estar a muerte con el técnico, estuvieron siempre a muerte con él, nos llegaban muchos reportes en los cuales siempre, siempre ellos tenían o estaban a muerte con el técnico, con Robin, sin embargo pues al final de cuentas las tácticas no funcionaban, era hasta cierto punto terco, Fraser, en los momentos más claves de los partidos, no cambiaba, no hacía ajustes, se quedaba con las mismas formaciones, cambiaba jugadores pero no de esquema, ese fue el problema, y el equipo se seguía viendo mal, se seguía viendo débil, en todos los aspectos, defensivos, media cancha, y la delantera pues ni se diga, la menor cantidad de goles en toda la MLS, la mayor cantidad de empates en la MLS, de empates a cero goles también aquí en casa, eso que a los aficionados pues sin duda alguna los desmotiva, no tanto así que yo he visto varios reportes y varios comentarios en Twitter de gente que ya ha cancelado su membresía la temporada, y esto es triste, porque esto afecta directamente al equipo, esto afecta directamente al club, porque no obtienen ese dinero, del cual usan para mantener el equipo, para recursos del equipo, para la plantilla, para cualquier tipo de cosas, así que pues eso es triste, pero el aficionado está en todo su derecho a no consumir algo que no le gusta, sin embargo pues bueno, Chris Little se queda como interino de los Colorado Rapids, hasta el día de hoy lunes 11 de septiembre a la 1.27 de la tarde, que es cuando estamos grabando el podcast, no hay ningún, no hay ningún, perdón, comunicado oficial de quién va a ser el próximo técnico, no ha habido tampoco un algo oficial del equipo que confirme que Chris Little se va a quedar en los últimos ocho partidos, esto debido a que pues bueno, el día de hoy descanse el club, el día de hoy no hay entrenamiento, hasta el día de mañana veremos, el día de mañana estaremos al pendiente, al igual como llegó la noticia de Robin Fraser, en ese periodo más o menos por la mañana, veremos si el día de mañana también se hace una presentación de algún técnico, si anuncian algún técnico ya oficial, o en caso de que no haya nada, lo más seguro es de que se va a quedar Chris Little hasta el final de la temporada, ocho partidos son los que restan, será interesante cómo afronta el conjunto de Rapids, si traen a un técnico, obviamente le tienen que, obviamente el técnico en esos ocho partidos va a estar catalogando qué jugadores pueden llegar de fuera, qué jugadores se tienen que ir, porque muchos a los cuales el contrato se les expira al final de la temporada, y si se queda Chris Little, pues bueno, veremos incluso si le dan minutos a ciertos jóvenes, a ciertos jugadores novatos, los cuales no han tenido tanta participación, más allá de que ahorita están 100% metidos con los Colorado Rapids 2, del cual ahorita vamos a estar tocando el tema, y que pues también, pues bueno, veremos qué idea no es la que impone también Chris Little, si se va a quedar con esa misma idea de Robin Fraser, o si van a tratar de soltar un poco más a los jugadores, una idea un poco más ofensiva, tratando de conseguir algo diferente, eso ya lo veremos, ya estaremos al pendiente, así que, una disculpa, perdón, nosotros estaremos al pendiente el día de mañana, esténse pendientes de nuestras redes sociales, porque sobre todo en Instagram, aquí en Fuera del Aire 1, en Instagram, y en Fuera del Aire en YouTube, también ahí esténse al pendientes, porque puede haber varias, varias noticias, el día de mañana, y nosotros les estaremos confirmando, de cara a lo que vendrán siendo los últimos ocho encuentros de la temporada, para los Colorado Rapids, que prácticamente es un mes de temporada, el que ya le queda, a la MLS de temporada regular, así que, esténse al pendientes, esténse al tanto de nuestras redes sociales, pero, como ya se avecinaba el cambio, Robin Fraser no va más, como técnico de los Colorado Rapids. Amigos, amigas, hablemos ahora del, del encuentro, ah caray, perdón, ese no, ese gráfico no era, hablemos ahora, de los Colorado Rapids 2, este que es un equipo, miren, tengo acá, el póster de este lado, lo bloquea esta cosa de acá, pero miren, en serio que es un equipo, que agrada mucho verlo, la mayoría de los jugadores, no tienen ni siquiera 21 años, es un grupo de jóvenes, es un grupo de, 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 de elementos, sin duda alguna, que, que, que han creado una cultura ganadora, que han creado, a un equipo ganador, un equipo resiliente, ¿no? Y eso, hay que aplaudírselo, eh, al técnico, eh, aquí tengo el nombre, la otra vez le, 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 le hicimos la entrevista, Eric Bushey, Eric Bushey, eh, el cual es el técnico del equipo, de los Colorado Rapids 2, el cual, ha llevado a este equipo, a jugar prácticamente, de memoria, que es un equipo muy fuerte, es un equipo, que, obviamente, está un nivel abajo, del, del, eh, del primer nivel de la MLS, pero, que sin duda alguna, deja, muy buen sabor de boca, eh, el, el sábado anterior, consiguieron un triunfo de 2 por 0, ante el Real Monarchs, que viene siendo el, eh, equivalente, al, segundo equipo, del, del Real Salt Lake, le ganaron 2 por 0, aquí en casa, estuvimos ahí, en la Universidad de Denver, ahí, en Instagram, están las, eh, está un poco, hay un par de fotos, ¿no? de la, de, de, de este partido, eh, en el cual, pues bueno, dominaron al rival por completo, dominaron al rival de muy buena forma, y en el cual, eh, pues sin duda alguna, eh, el marcador, creo yo, quedó un poco corto, dominó, creo yo, Colorado Rapids 2, un poco más, eh, fallaron un poquito ahí, en la contundencia, pero, todavía están a tiempo, les quedan dos partidos más, eh, para el final de la temporada, pero ya con este triunfo, aseguraron el primer lugar de la división Frontier, eh, ahora sí, aseguraron el primer lugar de la división Frontier, y 100% seguro que durante todos los playoffs, van a estar recibiendo, sin duda alguna, eh, o van a jugar como locales, ¿no? este, prácticamente, por lo que vendrían siendo todos los playoffs, agradecemos a la gente de ahí, de los Colorado Rapids 2, que nos, que nos brindaron las facilidades, para ir a cubrir el partido, para ir a, a tomar fotografías, y tal, eh, nosotros, eh, trataremos de darle, eh, la mayor exposición al equipo, sin duda alguna, vamos a tratar de estar cubriendo el equipo, lo más, eh, lo más que podamos, vamos a tratar de ir a cubrir, eh, sin duda alguna, los playoffs, porque este equipo, sin duda alguna, que merece, merece mucha atención, muchos, muchos chicos latinos, los cuales juegan ahí, Abraham Rodríguez, uno de ellos, es el arquero titular del conjunto de los Colorado Rapids 2, que ya también ha tenido actividad, con el conjunto de el primer equipo, tuvimos la oportunidad, eh, de estar en la conferencia de prensa, ahí con Abraham Rodríguez, y nos dijo ciertas palabras, nos dijo ciertas declaraciones, le preguntamos sobre el partido primero, sobre el resultado de dos por cero, y también le estuvimos preguntando sobre, cuál sería la mentalidad, o qué, o qué tan difícil sería, eh, hacer esa transición, eh, de mentalidad ganadora, del segundo equipo, hacia el primer equipo, vamos a escuchar las palabras, de Abraham Rodríguez. Sí, sí, no, creo que fue, un gran partido, se sacó el resultado, obvio, pero, si hay momentos donde creo que podemos ser mejores, en el ataque, igual en la defensiva, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, creo que hay lapses donde perdemos un poquito la concentración, donde, quizás nos cansamos un poco, pero, verdad, igual es así, es el juego, nos recuperamos, y seguimos, verdad, al último sacamos el resultado, y esta semana miramos lo que podemos mejorar, y en eso, en eso trabajamos. Sí, no, creo que es una situación muy diferente, acá en este, podemos decir, en el vestidor del segundo equipo, hay más jóvenes, se puede decir más jóvenes, es más fácil lidiar con, con ese tipo de mentalidad, subiendo al primer equipo, ya tienes, a gente que es más grande, gente que tiene más experiencia, así que es poquito más difícil, pero, igual, yo creo que, es muy importante, adentro del vestidor, siempre tener esa, esa confianza, siempre tener esa, se puede decir, alegría, en el vestidor, porque es muy importante, lo vemos aquí en el segundo equipo, pero, es muy diferente, muy diferente, pero creo que se puede lograr, creo que alegría, y la confianza, es lo más que se, que se puede usar en el vestidor. Ahí las palabras de Abraham Rodríguez, el arquero de, el Colorado Rapids 2, paisano, creo yo, él nació también allá en, allá en la zona de El Paso, Texas y de, y de Ciudad Juárez, no estoy seguro en cuál de los dos haya, haya él nacido, pero es un chico local, es un chico sin duda alguna, que también se nota, su liderazgo, tanto así que es el capitán del equipo, no se nota, en el terreno de juego, grita mucho hacia sus compañeros, es un, es un, vaya, sin duda alguna, es un, es un elemento que, su mentalidad, su liderazgo, sin duda alguna, en el futuro, de cara al futuro, va, va a favorecer muchísimo al primer equipo, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hablar con, con el técnico Eric Bashi, le preguntamos sobre qué tan orgulloso se sentía, ¿no? De, 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 de crear una cultura ganador en un, en un grupo de muchachos, los cuales, después van a poder tener la oportunidad en el primer equipo, ¿no? Él nos comentó, en pocas palabras, de que se sentía muy orgulloso, él se dio cuenta, eh, cuando fue, eh, que, que, que este equipo tenía resiliencia, que tenía una mentalidad ganadora, una mentalidad fuerte, ¿no? Que fue en un, en algún partido en el cual iban 3 a 1 abajo, con prácticamente 5 o 10 minutos por jugar, fue contra, contra el Houston, terminaron ganando el partido en serie de penales, y ahí se dio cuenta que este equipo tiene eso, tiene algo diferente, ese chip distinto, el cual, digo, tristemente no hemos visto en el primer equipo, ¿no? Desafortunadamente, eh, a él le da muchísimo gusto, sin duda alguna, también, que, que, que estos muchachos estén, eh, formando, eh, de muy buena forma, eh, y sin duda alguna, pues ha hecho un muy, muy buen trabajo, Eric Bashi, ¿no? Sin duda alguna, y está preparando a estos jugadores para un posible, eh, para una posible, posibilidad para el primer equipo, sin duda alguna, ¿no? Porque si el proyecto, es de promover a los jóvenes, de darle minutos a los chavos, pues hay que, hay que aprovecharlo, sin duda alguna, y hay que darle la oportunidad a estos jugadores, que lo han estado haciendo muy bien, y han creado un grupo bastante, bastante fuerte. Con este triunfo de dos por cero, el Colorado Rapids dos, termina ganando ante los Real Monarchs, y el primer lugar de la división Frontier, así que, eh, el próximo partido me parece que es este sábado, no estoy seguro contra qué, contra qué equipo, la verdad, pero estaremos ahí, parece ser que el 24 de septiembre, eh, cuando los Rapids dos se enfrenten al Minnesota United dos, para el último partido, tres de la tarde, 24 de septiembre, probablemente ahí estaremos, probablemente ahí estaremos cubriendo, sin duda alguna, a los Colorado Rapids dos, los cuales merecen, sin duda alguna, toda nuestra atención, debido a que hemos tenido una temporada, bastante, bastante mala, bastante tambaleante, pero estos muchachos, sin duda alguna, nos dan una, una luz de esperanza, nos dan una luz de alegría, en este muy mal 2023, con los Colorado Rapids, a ver, ahora sí, vamos a las menciones, amigos, amigas, le damos el saludo a nuestros amigos de Tacos Ruta 25, ellos están localizados, en la 32 Parkway y Piccadilly Road, si tú comentas, y si, o más bien, si tú mencionas, este comercial, ahí con nuestros amigos de Tacos Ruta 25, te puedes llevar un, un refresco gratis, en la compra de una orden de tacos, así que ve y visita a nuestros amigos, de Tacos Ruta 25, ellos son los mejores tacos, la mejor comida mexicana, de todo el estado de Colorado, así que visítalos, ve y dales una, una vuelta, y a nuestros amigos, te puedes llevar una bebida gratis, con la compra de una orden de tacos, Tacos Ruta 25, 728-31-83-12, 728-31-83-12, también recordándoles a nuestros amigos, que si usted quiere adquirir boletos, si usted quiere adquirir incluso un plan de temporada, una membresía, para el próximo 2024, comuníquese con nuestro amigo Mario Castro, el 722-56-74-46, 722-56-74-46, habrá partidos interesantes, de aquí al final de la temporada, el próximo sábado, se enfrentan al New England Revolution, después también se van a enfrentar, al Seattle Sounders, aquí en casa, el día 20, si mal no recuerdo, que para ese partido, tenemos una gran, gran noticia, para todos ustedes, tenemos una gran noticia, sin duda alguna, la cual, les va a agradar muchísimo, ahorita al final del podcast, se las vamos a estar mencionando, también viene Austin, viene también Real Salt Lake, viene Vancouver Whitecaps, en partido pendiente, así que todavía quedan algunos partidos, para que usted vaya y disfrute, del fútbol de los Colorado Rapids, si usted quiere ver los boletos, perdón, márquele a nuestro amigo, Mario Castro, que aquí está en la pantalla, ahí está su información, 722-56-74-46, vamos a cerrar el podcast, ahora sí amigos, amigas, que el próximo sábado, 16 de septiembre, los Colorado Rapids, regresan a casa, regresan a la actividad, en el Dick's Sporting Goods Park, en los cuales, o los cuales, más bien, perdón, van a enfrentar, al conjunto del New England Revolution, 730 de la tarde, cobertura, a través de YouTube, estaremos ahí con la previa, estaremos también ahí, con el postgame, y también en Instagram, ahí para que sigan, las alineaciones de, el equipo, de los Colorado Rapids, no, ahí estamos subiendo, ciertos gráficos, ahí le estamos agarrando la onda, más o menos, así que, ayúdenos también, a que, pues crezca este proyecto, sin duda alguna, no, pero, enfrentarán al New England Revolution, probabilidad de triunfo, curiosamente, está, está colorado por encima, con 40%, 34 para New England, y 26 para el empate, New England, que llega de, de, de empatar su partido, de último minuto, se lo empataron, de último minuto, una jugada increíble, ante Minnesota, uno por uno, pero, pero este equipo, eh, se encuentra segundo, de la conferencia del Este, con 48 unidades, solo detrás de Cincinnati, que, ya fue el primer equipo, que, que, que ya aseguró lugar, en la postemporada, con 57 unidades, eh, New England, que, pues ahí está batallando, ahí está, eh, en segundo lugar, un caso, un, un caso bastante bochornoso, eh, con lo de, con lo del técnico Bruce Arena, que ya no forma más parte del conjunto, del New England, ya la MLS, eh, se pronunció al respecto, eh, no entraron a detalles, eh, y no es algo, lo cual nosotros vamos a, a, a estar comentando aquí, no nos, no nos, eh, vaya, no nos, no nos compete hablar a nosotros de eso, pero, eh, parece que fueron temas muy serios, fueron temas muy serios, en los cuales, eh, pues, eh, el conjunto de New England, veremos cómo, va a afrontar el resto de la temporada, ¿no? Sin técnico, el cual, eh, pues, si los ha llevado hasta, hasta el segundo lugar, o sea, con un plantel, eh, no tienen, nunca han tenido el mejor plantel de toda la MLS, pero han sido un equipo muy, muy constante, ¿no? Esta es la mayor prueba, de que en la MLS puedes ganar, sin, eh, tener que invertir tanto, eh, con jugadores estrella, ¿no? New England es ese, es ese ejemplo, sin duda alguna. Eh, los Colorado Rapids, eh, llegan sin ganar en los últimos, si mal no recuerdo, cuatro partidos, cuatro partidos sin ganar, cinco, perdón, cinco sin ganar, en todos esos cinco no han anotado gol, dos empates, tres derrotas, eh, veremos como, dependiendo, ¿no? De las noticias que, que se den de cara, eh, a la semana, debido a que ya mañana empieza, eh, o van a empezar a planear, a planificar el partido, los Colorado Rapids, veremos, si llegan con un técnico nuevo, veremos también, si a lo mejor pueden llegar, eh, incluso con Chris Little, si van a mostrar una idea diferente, si vamos a ver a ciertos jugadores diferentes, también, desde el once inicial, eso también será bastante, bastante, bastante interesante de ver, ¿no? Pero, eh, pues ya lo que restan de estos ocho partidos, es tratar de, de, de que también cada jugador cambie el chip, cambie la mentalidad, ¿no? De, sobre todo los que ya se les van a expirar su contrato, el, el mostrarse, el, el tratar de hacer las cosas de lo mejor posible, ya sea para quedarse con Colorado, o para poder buscar a lo mejor algún otro equipo, ¿no? Que igual les pueda pagar, eh, a lo mejor más de lo que pretenden, o si se quieren quedar con Colorado, también, pero que, pero que cambien también su mentalidad, ¿no? Para, para, para que este, este barco de los Rapids, trate de llegar a buen puerto, trate de llegar bien, porque, eh, en serio que nos ha tocado varias malas, eh, para, cuando parecía que todo, cambiaba, eh, la perspectiva, cuando le ganaron a Dallas, allá prácticamente en julio, pues, eh, parece que todo cambiaba, pero no fue así, no fue así, el equipo, la verdad que, que, que no ha cambiado, seguía con lo mismo, obviamente ya cambió el técnico, pero esperemos ahora, que aunque se quede el, el interino, sea una idea diferente, este equipo proponga, este equipo vaya hacia adelante, defienda mejor, sin duda alguna, eh, y que lo hagan de la mejor forma, ¿no? ya por lo que restan de estos últimos ocho partidos, así que, próximo sábado, dieciséis de septiembre, ahí estaremos, Rapids contra New England Revolution, cobertura, se va a empezar, eh, más o menos, ahí como de las siete de la tarde, vamos a estar haciendo el pregame show, en el cual, vamos a hablar, sobre, eh, este partido, sin duda alguna, ¿no? sobre los Colorado Rapids, y veremos, qué es lo que nos termina, demostrando este equipo, eh, no voy a dar ningún, ningún pronóstico, yo siempre quiero que le vaya bien al equipo, eh, siempre quiero que gane, obviamente, pero, eh, pues ya dentro de la cancha, y, este, ya durante el partido, pues terminan cambiando, muchas, muchas cosas, y muchos, muchos factores. Amigos, amigas, pues bueno, nosotros, eh, antes de despedirnos, eh, quiero comentarles un par, a lo mejor, tres noticias, más o menos. La primera, eh, darle la bienvenida a nuestra nueva compañera Sharon Mendoza, la cual, ella va a estar fungiendo ahora como, eh, fotógrafa de Rapids, en tu idioma, eh, aquí con el equipo de Fuera del Aire, eh, ella se, se estrenó como fotógrafa el pasado sábado, en el partido de los Colorado Rapids 2, eh, ella estará también el próximo sábado, para el partido contra New England, también hay como, como nuestra colaboradora, como nuestra fotógrafa, y, eh, pues sin duda alguna, nos da muchísimo gusto el que, el que esté ahora con nosotros, bienvenido a Sharon, por lo que resta del dos mil veinticuatro, o no, perdón, lo que resta del dos mil veintitrés, y posiblemente para el dos mil veinticuatro, eh, segunda noticia, el próximo, eh, veinti, déjenme checar nada más aquí la, 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 el calendario es el veintitrés, sí, así es, el sábado veintitrés vamos a tener cobertura, imagínense desde dónde, desde Portland, Oregon, vamos a estar ahí en el Providence Park, para darles la mejor cobertura, del conjunto de los Colorado Rapids, van a ir a visitar al Portland Timbers, un equipo que también anda, anda bastante malito, ya no está, eh, eh, también Giovanni Savarese con el equipo, otro equipo que se quedó sin técnico, en esta temporada, pero vamos a estar ahí dándoles la mejor cobertura, vamos a, a tener, eh, la dicha, la oportunidad de poder viajar allá, a Portland, eh, y la vamos a traer sin duda alguna, la mejor cobertura a todos ustedes, amigos, amigas, de fuera del aire, así que ahí vamos a estar, eh, con todos ustedes, para poder, eh, traerles la mejor cobertura, próximo veintitrés, cobertura, en carretera, cobertura, como visitantes allá en Portland, Oregon, de los Colorado Rapids, que van a visitar al conjunto de los Portland Timbers, y también la última noticia, antes de pasar a lo de, a lo del póster, que mira, se me, se me fue acá de este lado, vamos, déjenme nada más, eh, arreglo aquí, eh, lo del póster, eh, porque tenemos, bueno, ustedes ya han de saber de lo que les estoy hablando, eh, vamos a tener la fiesta de, eh, de Rapids en tu idioma, sin duda alguna, esta, esta fiesta que, pues bueno, eh, nos va a dar muchísimo gusto, si usted nos puede acompañar a todos nosotros, ahí, el próximo sábado, catorce de octubre de dos mil veintitrés, ahí vamos a estar subiendo el póster, vamos a estarlo promoviendo un poquito más, ya de cara a lo que viene siendo prácticamente un mes, eh, de cara a este gran, gran evento en el cual vamos a tener rifas, vamos a tener muchas, muchas sorpresas, música en vivo incluso, y pues esperemos sea de su total agrado este, eh, este gran evento que tenemos planeado para todos ustedes. También, el próximo miércoles 20 de septiembre estaremos transmitiendo, estaremos narrando completamente en vivo desde el Dixporting Goods Park, en vivo y totalmente en español, cien por ciento en español a los Colorado Rapids, ahí vamos a estar, vamos a estar transmitiendo el partido, simplemente va a ser como ya lo hacemos de costumbre, como, como ese, eh, transmisión estilo radio, nada más va a ser la pura narración, así que, pero vamos a estar ahí desde el estadio, posiblemente hagamos alguna previa, hagamos alguna, eh, dinámica ahí con los aficionados, así que esperemos que ustedes, pues nos puedan sintonizar ese día 20 de septiembre, miércoles 7.30 de la noche, a través de YouTube, estará 100% en vivo, y desde el estadio, el encuentro entre Colorado Rapids, y Seattle Sounders, así que, vamos a tener un gran partido, vamos a tener la primera transmisión en vivo, desde un estadio, como tal, vamos a estar ahí, sin duda alguna, y nos va a dar muchísimo gusto, que todos ustedes, puedan seguirnos, a través de, fuera del aire, en YouTube, muchísimas gracias a la gente, también, de prensa, eh, a Omar González, Emilio González, también, eh, los cuales nos han dado las facilidades, para que esto suceda, para la transmisión totalmente en vivo, el próximo 20 de septiembre, Colorado Rapids, ante Seattle Sounders, en vivo desde el estadio, ahí vamos a estar transmitiendo, vamos a estar narrando, el partido de nuestros Colorado Rapids, amigos, amigas, un servidor, José Río, se despide a todos ustedes, que pasen una, muy feliz semana, esténse al pendiente, de ciertas noticias, que pueden ocurrir, antes del partido, del 16 de septiembre, ante el New England Revolution, cuídense mucho, que tengan bonita semana, síganos, en nuestras redes sociales, que aparecen en la pantalla, muchas gracias, y hasta la próxima.